Planta un árbol es conciencia y acción Quería ser algo y mirando el celular se van los años Adiós, en vano, autocontrol, hay que cambiar de patrón Llevas mal ese papel de actor, serán los gestos que se yo Me relajo en medio de este relato de realto Lo realzo y me sugiere emoción, mi campo Pienso que hay gente que valora un cartón Y quien se calza más caro, en verdad, yo va descalzo el corazón Me guardo un tarro con especie y poder Sé que he de usarlo para hacer bien Tengo esa proyección, ¿qué quieres ser? Me ha susurrado esa voz, viene del desierto Por eso lo siento, es utérico, es gélido Mándalo aviso al sensor, quieren saber qué pienso Te espando el cerebro, no quepo en un texto Conozco mis metas, mis tiempos, te dejo labrenco Y comido si eso, construyendo con bambú estos cetros Lo natural es inmenso, el tercerojo abierto La magia, si no la usas como deber, la pierdes No voy a dejarte un trozo de mis poderes Pa' que llegue y me hiera Tú quieres algo mío, yo algo tuyo, entonces mutuo Pero tú me quieres Porque me hiere No sé en verdad Abarrío tanto pa' ti que ya no veo ni tu puerta Te la he llenado de prejuicios y de mierda ¿Quién entra? El flamenco es azteca De un día a la India y Centroamérica Más bien universal, nación, senda, playa y celda Historia no importa, tú quieres polémica Se llena las redes sociales, se queda las calles desiertas Te he impregnado en veneno visual La tercera está a la puerta sin armas Será digital, de curanderos desciendo Prebaja y planta en la hoguera Tú necesitas un solvo y permitir la existencia Mira el azul del cielo y el marrón de la tierra Y he dejado mis miedos Bien lejos, prejuicios, problemas Tengo una idea Deja de hablar y actúa Tú tienes mil ideas Pero ninguna es suya Tengo otra idea Y me la guardo pa' mí La guardo pa' mí La guardo pa' mí Tengo una idea Deja de hablar y hablar Tú tienes mil ideas Pero ninguna es suya Tengo otra idea Dime no guardo pa' mí No guardo pa' mí No guardo pa' mí No guardo pa' mí Gracias.